Listo, Claudita, es que ya está por llegar el paciente. Alístame dos caballos, porfa. Dale, listo. Ya, ya, ya voy. ¿Para suena? Uy, papi, qué bueno que viniste. ¿Por qué me citaste aquí? Mira, bienvenido a mi finca. Te he sentido como estresado, como majito de nota. Fabriz está un poquito indispuesto. Está delicadito. Ser papá no es fácil. No, y ser marido tampoco. Bueno, y Michelle pide mucho. Pero para que te relajes, para que estés tranquilo, vamos a tener un contacto íntimo con caballos. ¿Sí? ¿Qué tan íntimo? Muy íntimo. Bueno, pues si es para desestresarme y hacerme sentir bien, vamos a hacerlo. Papi, ¿el zorro lo tuiteó? ¿Qué? ¿Qué dijo? Que Marcelo y Jair juntos son dinamita. Hola, Claudita. Mira, te presento a Marcelo. Marcelo, ¿cómo estás? Ay, mira, aquí está estrella. Esa de allá, mi amor. Amor a primera vista. Encontré el amor de mi vida. Ay, qué bicha, huele a establo. Yo quiero algo a una... ¿A qué huele un establo? A rico, que me relaje, que me... Algo divertido, algo desestresante. Claro, ¿qué te vas a hacer? A rico. Te van a divertir si yo les tengo unas cosas para que se diviertan. No, les tengo dos carritos y dos rastrillos. Tú vas a empezar cogiendo la viruta para echarle a la pesebrera y tú vas a empezar limpiando pesebrera. A trabajar. La viruta a hijo de madre. No sé si esto me desestresa, pero bueno. Vamos, vamos. Por la viruta. No, esto lo que huele es a rico, Marce. Yadir y sus ideas. Es que esto me va a desestresar, lo que me puso a voltear. Va para el cielo y va llorando. No, esto huele a rico, esto. Gracias, Yadir. Estoy desestresadísimo. Sí, ¿viste cómo huele a de rico? Me estoy relajando un montón. Ay, papi, la viruta habla de quién la lleva. Mira mi viruta. Blanca, transparente, limpia, pura. Lo único que tengo que decir, papi, para llegar acá, tienes que bajar por acá, ¿viste? Así que, ásele. Esto sí. Y papi, como huele de rico. No, si esto huele muy rico. Ay, Dios mío, que no me voy a regar esta viruta. Hola, Ronaldinho, ve, mira. Uy, papi, yo te siento ya otro semblante. ¿Es otra cosa? Muy bien. ¿Cómo nos quedó? Súper bien. Y ahora nos vamos a lavar caballos. ¿A lavar caballos? Uy, eso sí te va a dejar para ti. ¿A lavar todo el caballo? ¿Todo, todo, todo? Todo, todo, todo. Libre soy, libre soy, libre, libre soy. Bueno, ¿qué hay ahí? No, no, pero así no puedes hacerlo. Suelta el paraguas y vienes a trabajar. Pero es que así es que estoy bien relajado. No, 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 vamos. Dale, suéltalo. Está bien, un vivo. Yo me encargo del agua. Triste. Pero la idea es que yo me relaje. Vamos. Las harinas. Bueno, aquí estamos listos para encillar. Pues yo quiero, Dago, verte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Buenos días. El experto nos va a explicar cómo se llama cada elemento de esta encillada. Listo. Empecemos, Dago. Primero colocamos el cabezal. La misma haki, una de esas. Ah, de razón. Mi amigo en el colegio le decían care haki. ¿Por qué? ¿Manteníamos amarrado? Sí, era como alargadito. Yo entendí. Bueno, ¿qué sigues? Después vamos a colocar el freno. Cogemos la yegua de esta manera. ¿Como un frenillo? Sí. Las orejas. Vengo. Llamo acá. Sí. Esto es la gualdrapa. Ah, esto es una gualdrapa. Sí, hice la gualdrapa. Esa pastiza de un 80, te dijo, te dejo por gualdrapa. A mí se me ha dicho, mi mamá, dejá de estar saliendo con esas gualdrapas. Sí, porque la gualdrapa es un trapo viejo, sudado y arrugado. Y sí. Bueno, ¿y dónde va la gualdrapa? Bueno, la gualdrapa va. Perfecto. Muy bien. ¿Esta? ¿Esta es la cincha? ¿Esta es la cincha? Sí. ¿Esta es la correa que amarra la tereque? Eso. Y ahí está, listo. Ahora sí lo que tanto hemos querido. Sí. Montar. Uy, por fin, Dios mío. ¿Sí? Bueno, Claudita, yo estoy desestresado, estoy relajado. ¿Cómo nos viste? Súper bien. Era el ideal de que ustedes se fueran desestresados hoy de este lugar. Muy bien. Hay muchas personas que pueden, lógicamente, estar sufriendo de estrés, que pueden venir a disfrutar con estos bellos animales. ¿Cómo te contactamos? ¿Qué hay que hacer? Se llama Centro Ecuestre Yumpayán, vía Subacota, kilómetro 7. ¿Puérate a decir lo que tenés que decir? Hay algo muy importante que tenemos que recordar, y es que todos, toditos, todos somos la familia. ¡Bravísimo! Bueno, vamos. ¡Vamos, Sancho! ¡Vamos, Sancho! Debemos conquistar esos bolinos de viento. Esos no son bolinos de viento, patrón. ¿Qué son? Son dos postes, patrón. ¡Vamos a por ellos! A luchar contra los postes, patrón. ¡A por ellos, Sancho! Vamos. ¡Galopa, hijo, galopa! Dale, galopa. Galopa. Gracias. ¡Galpa! 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 ¡Gracias!